Recién me doy cuenta que Carlos Vera le tiene bronca a la Jaume. En un... por ahí en un video veo que el nombre dice que la capturen, que la capturen. Primero él dice que Jaume se ha ido a Perú y que la capturen, y por qué no la han capturado, que por qué esto, que no la han cogido a presa. O sea, a Jaume nadie la ha metido en lío. Lo único que le han dicho es que ella ha dado una agenda. Nada más. No la han metido que ladrona, que está metida con un obrero, que está traficando, que ha hecho nada. Solamente que ella ha estado presa y le ha pedido un favor a Mayra Salazar, porque ha tenido... Mayra Salazar, que ha tenido contacto, que no la metan en un calabozo, sino que la pongan, la dejen ahí hasta el otro día. Pero Carlos Vera, Carlos Vera habla feísimo de Carolina Jaume, que por qué no la han cogido, que por qué esto, porque no la han detenido. Si ella no ha hecho nada. Una cosa es que lo nombren a uno en un lío, pero otra cosa es que lo nombren como delincuente, como que está metido uno en un problema legal. Solamente es una agenda nomás, pero este hombre, Carlos Vera, se manifiesta con odio contra Carolina Jaume. Carlos Vera también ha sido un hombre de televisión, de Coavisa y de algunos canales y no puede expresarse de esa manera con relación a una actriz. Ella no tiene malos antecedentes. Tiene su lío farandulero, como cualquier farandulero, pero Jaume no es ninguna delincuente. Cuenta.